¿Qué es la cantidad de padres de los equipos? La gente se lo dice a uno. Ustedes saben que yo en el estadio Vizqueya, cuando llaman a Jansen, yo me miro. La gente me decía Jansen por la familiaridad de tantos años trabajando juntos. Ah, bueno, ahora me dicen a mi Oris. Dos veces se me pasó durante el torneo invernal. A mi Oris ya yo entendía que era conmigo. Creo que la madre de San Sergio fue la última con la que me pasó ya en la serie final. Y nada, son de esas cositas que verdaderamente hacen interesante este trabajo. El hecho de que esta vez hayan entrado tantas ligas de sectores, digamos que son sectores populares, que los vecinos van a representar todas esas ligas que hacen vida en el Estadio La Normal, en el Maltratado Pleno La Normal. Y ver a los vecinos haciendo esa representación va a ser interesante. El hecho de que estén los muchachos de Punga de nuevo, ya en el torneo, siempre están en las eliminatorias, han participado en todos los eventos. El hecho de que la Javilla perdió, y ayer lo hablaba con John Carmona, sobre lo competitivo que estuvo. Esa eliminatoria que finalmente ganaron los equipos que hacen vida en el play de la Marina de Guerra. Así que lo que se presenta es un torneo súper interesante. Yo creo que va a ser uno de los más competitivos por lo que pasó en las eliminatorias. Y muchísimo talento, un talento que es sobresaliente. En los pueblos también sucedió que San Cristóbal, ustedes saben, que tiene varios de los programas más importantes del baseball. Y por lo tanto siempre hay potencia cuando tú haces esa eliminatoria del sur. Y la sorpresa de que Vanille ganara. Vanille una liga ganándole a esa selección que hacen la gente de San Cristóbal, porque son más organizados. Esa es la realidad del mejor de San Cristóbal. Y hacen trabajos. Se juntan las ligas diferentes. Y verdaderamente en ese equipo de San Cristóbal siempre te llama la atención desde que tú lo ves físicamente. Y el hecho de que Vanille ganara ejecutando mejor es una muestra de que el béisbol en República Dominicana está bastante bien, especialmente con lo que tiene que ver con los entrenadores que a mí me gustan. Esos entrenadores de iniciación, esos entrenadores de liga que tanto trabajan por el viento, los muchachos que están a su parte. Nada, la invitación para que estén con nosotros durante todo el torneo y agradecer la presencia acá, tanto de los abogadores, padres, entrenadores y a todas las familias que durante estos seis años nos han hecho su familia, que donde quiera que nos ven nos van llamando, que están pendientes, que vuelven. Uno sabe, no sabe que domingo se va a aparecer la familia Ferreira completa, pero ellos van. Y tú lo sabes, que no va a pasar el torneo. Van a durar, de durar. Ah, bueno, ya, ok, ya se ha apuntado. La familia Ferreira, los muchachos de Loleapal, Lagún, no, Lagún ya no lo cuentan, Lagún es parte del Estado. Así que eso es lo mejor que ha pasado durante estos años y esa integración que se ha dado con la familia que ha pasado con el Clásico y nosotros que estamos ahí trabajando para todos ustedes. Gracias.